El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que los adultos mayores de 65 años serán vacunados contra la COVID-19 desde este fin de semana. Detalló que en las próximas semanas se vacunará a las personas de 60 a 64 años a fin de completar la inmunización de las personas de la tercera edad. Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, detalló que el proceso de vacunación avanza de manera satisfactoria y que el gobierno apunta a incluir a los mayores de 50 años en el mes de julio. De 80 años a más, con una población de 700 mil, de 70 a 79 años una población de 1 millón 300 mil, de 60 a 69 podemos adelantarle, vamos a empezar ya este fin de semana con el grupo de 65 años a más e inmediatamente después con los de 60 a 64. Por lo tanto, a partir de este fin de semana y las semanas subsiguientes ya entran de 60 a más y por lo tanto ya es toda la población adulta mayor que es el compromiso de vacunar antes de la culminación del gobierno del presidente Sagasti. Como se sabe, de 60 a 69 son 2 millones 300 mil, de tal manera que en el acumulado de personas adultas mayores, como se puede ver en la columna de la derecha, son los 4.3 millones de adultos mayores que hemos anunciado y que esperamos cubrir hasta el mes de julio, pero tenemos previsto empezar con los de 50 años en julio, 50 años a más. Eso es una población mayor, es un reto mayor, tenemos que tener que garantizar las vacunas, nos obliga a mejorar la estrategia de vacunación territorial porque tenemos que ampliar centros de vacunación, ampliar brigadas. El titular del MinSA precisó que hasta el 28 de julio, fecha en la que finaliza la actual gestión del Ejecutivo, el Perú recibirá unas 10 millones de dosis suficientes para vacunar a la población adulta mayor. No obstante, reiteró que el país cuenta con acuerdos para la llegada de 60 millones de vacunas de diferentes laboratorios. La mayoría de estas, 50 millones serán aplicadas por el próximo gobierno.